Ay, qué pesado que sos, la puta madre. Qué buen humor que tenés, ¿eh? Cuidame, Manu, ¿qué pasa? Manu. ¡Manu! Tenés un montón de problemas. O te ocupás vos de Manuel o nosotros nos ocupamos de vos. Estoy en una frontera y necesito ayuda, no sé qué hacer. ¿De dónde sacaste mi celular? ¿Quién te lo dio? Nunca te pedí un carajo. Pero una vez que te llamo y te haces el delicado forro de mierda. Necesito que me den un poco más de tiempo. No me boludees, pendeja. A ver, esto no es un juego y vos no estás de vacaciones. Andá al hotel y hacé lo que tenés que hacer. ¿Qué carajo es esto? Les tengo que entregar lo que tiene adentro. ¡Javier! Vos te subís a ese auto y tu familia te juro que me va a conocer. ¿Qué vamos a hacer? Pasearlo. ¿A dónde vas? Esto lo hacemos entre los dos. ¿Qué me faltó a mí para que me puedas querer? Me llamaste y vine, ¿no? Te quedaste porque te tengo agarrado de las pelotas. Te voy a recagar la vida. No tengo nada para perder. Lo de ti viene, lo de mí viene del viento. Lo miento, es un sentimiento.